La ministra del Interior de Chile, Carolina Atoa, informó que hubo errores en el conteo del número de personas fallecidas en los incendios que ya han devastado casi 300.000 hectáreas en el centro y sur del país y redujo el balance total de 26 a 24 muertos. Hasta el momento el número total de personas fallecidas en esta emergencia es de 24 y el esfuerzo mayor en estas horas de los grupos que están combatiendo el fuego, de los equipos municipales, los voluntarios, ciertamente las brigadas y los bomberos, de las fuerzas de seguridad, ciertamente de toda la institucionalidad pública y también del apoyo privado que se ha desarrollado nacional y también internacional, es para que en primer lugar, primerísimo lugar, este número no aumente. Los fuegos afectan a varias regiones del centro y sur, pero las más golpeadas son Bio Bio, con 16 víctimas mortales, la Araucanía con 7 y Ñuble con 1, zonas de intensa actividad agrícola y forestal, ubicadas a 500, 700 y 400 kilómetros al sur de la capital respectivamente. La situación que tenemos hoy día es de 311 incendios a nivel nacional, dos más que en el día de ayer, de esos 180 se encuentran controlados y 84 en combate. El fuego, que coincide con una ola de calor que puede agravarse en las próximas horas, destruyó además 1.180 viviendas y hay casi un millar de personas viviendo en albergues, según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred. Además de los brigadistas nacionales, este miércoles aterrizaron en Chile nuevos contingentes de Colombia y Venezuela, que se suman a los expertos mexicanos y españoles llegados en las últimas horas.